Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de Metaverse Face, Mefa. Bueno, está muy bien, nos gusta. Ok, este es el gráfico histórico. El mínimo lo ha tenido en 4.015. Ahora está en 3.011, ¿vale? Ha subido como un... Pues en el último mes, que es más o menos donde está, pues ha subido uno prácticamente de 5.000 a 11.000, ¿vale? Ha subido un 100% aproximadamente. Y nos gusta este valor, ¿vale? Está en la red Binance, son 10.000 millones. Capitalización, 1.100.000, perfecta, ¿vale? Este es el Twitter desde el año 2021. Una blockchain descentralizada que proporciona inteligencia artificial generada 3D, NFTs para el entorno del metaverso. Pinta buena. Pinta buena. Vale, aquí está la web. A ver si se abre. Encuentra tu Metaverse Face. O sea, con tu... Qué bueno. La verdad es que las webs son la polla. O sea, las webs de los... Últimamente nos parecen acojonantes. O sea... Espérate. O sea, nos parecen acojonantes. Nosotros diseñamos y construimos NFT en base Face, FaceMaker. Si tú es una empresa que hay que dedicarle realmente un... ¿Cómo os diría yo? O sea, como un... Está en Mextec, donde lo estamos mirando. O sea, un grupo de gente solamente dedicado a mirar todo ese tipo de cosas. Empezando en 2021, 22, 23... Está perfecto. Bueno, dejaremos aquí todo. ¿Cómo está construida? Aquí están los 10.000... Fijaos, aquí están los 10.000... Los 10.000 millones think holders. Creo que nos gusta. En Mextec hay un 33%. O sea, que está bastante... Casi todo está circulando. En PancakeSwap 19, este null, que debe ser lo que no está aquí, efectivamente. El null, que es 4,84. Efectivamente, más o menos es lo que se está quemando. Con lo cual, esto está bien porque... Digamos que ya está todo en mercado. O sea, que entonces la capitalización no es 1.100.000, sino que es 1.050.000. Así que de puta madre. Mejor. También en Bitmark. O sea, nos encanta, nos gusta este muerto. Este le damos un por mil. A tomar por sal. Este es el gráfico. El gráfico histórico de 3... El gráfico histórico. Ese gráfico semanal. Vamos a verlo. Vale. Vamos a verlo. Fijaos la figura, que tienen casi todos muy parecida. Vale. Este se bajó. Y todos... Fijaos cómo... Nos los estamos encontrando y nos acabamos de dar cuenta que el 20 de octubre empezaron todos a subir las altcoins. O sea, las subidas son altcoins desde el 20 de octubre a lo bestia. O sea, el 20 de octubre dijeron, vamos a subir todas. A tomar por saco. La semana esa empezaron a subir todas a lo salvaje. Y no han parado. A ver, ahora hay un cierto parón. Luego lo recuperarán cuando se inicie el año. Vale. Van todas a la sobrecompra en gráfico semanal. Pero... Pero esta, desde luego, vamos, le damos un por mil sin problema. Vale. Aquí tenemos... Vamos a dejar los objetivos. Aquí tenemos el once mil. El dieciséis mil. Arriba nos va el sesenta y cinco mil. Y ciento cincuenta mil. Que básicamente esto es un por quince. Ciento cuarenta mil, perdón. Pero a este le damos un por mil. Por mil. Que perfectamente puede ir... A cero uno. A un objetivo cero uno. A este le damos el objetivo cero uno. Así de claro. Y lo ponéis en cualquier trap y en Mexte. Nosotros somos más fáciles de Mexte. Pues nos gusta, no sé qué tal irá. Pero nos ha gustado. No tiene muchos seguidores. Cuarenta y dos mil. Pero bueno, poco a poco. Vale. Aquí estaría el... Se ha hecho aquí el certificado de seguridad. Vamos, la certificación del proyecto. Pues objetivo. Objetivo, señores. Es el... Cero uno. Mil millones de dólares. Y esto mete criptomoneda. Con inteligencia artificial generativa. ¿Qué puede salir mal? Pues nada. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal. Os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros. Os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto. Y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos. O estamos en freem.tech. Donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech. Pues también tenéis derecho a recibir los cursos. ¿Vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech. Recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas. Tener los cursos. Y luego. Pues. Cuando pasen unos días. Ya si queréis las podéis vender. Pero los cursos los tenéis. Durante un año. Para hacer lo que queráis. Así que. Son las dos formas de acceder. De la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses. De miembros en el canal. Y ya está. O sea que. Tres meses por 10 euros. Son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí. Vamos al vídeo principal.